Ponte un terechandel Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov En este caso nos encontramos A ver, esperen que voy a acomodar bien la cámara Porque estuve jugando a otras cosillas Y yo creo que ahí va a estar bien la cámara, ¿no? Si la pongo acá... Bueno, acá, ponele Ahí va, cerca del inventario Igual no tapa mucho ahí Bueno, estamos... En este momento estamos, como pueden ver, en Ark Les vengo a traer un mod que está muy bueno Lo pueden chequear en su servidor privado Como estoy yo, yo estoy por un host Creo que acaba de unir un par de suscriptores Porque había gente recién por acá ¿Qué pasa? En el Ark vos podés estar en un jugador O podés crear un host Entonces la gente se une... Sí, porque había uno cerca Se unen contigo, pero ¿qué pasa? Pueden estar a ciertos metros tuyos Y es lo que no quiero Eh... Denme un segundo Porque... Los voy a sacar, ¿no? Bueno, ahora sí Estuve hablando ahí con... Saludos a... A Diego Pero no, querido Estoy grabando O sea, cuando estoy grabando No me vengan a molestar Bueno... Este es un servidor privado, como les dije Y bueno, tenemos dos mods Uno Gama... Tres Ahí está Uno es interesante porque es el de las mochilas Como pueden ver... Eh... Peso tengo mil cuatro No, mil cuarenta y dos ¿Está? El de las mochilas te sube el doble Que... Eh... Son varias A ver... Vamos a ordenarnos Dijo uno porque... Ahí va... Esta... Eh... Modern Steel Disfraz Bueno, sería una mochila moderna esto Pero... Están las... Las más chiquitubas Que serían... Mmm... A ver... Vamos acá... Eh... Basic... A ver... Basic... Eh... Esta acá... Es esta... Bien... Esta es la primera... Va por niveles, obviamente, ¿no? Eh... Por acá tenemos... Esta... Que nos sube de mil cuarenta y dos A mil trescientos O sea... Nos sube ciento y algo de niveles Eh... Siento algo de niveles No... Siento algo de peso Eh... Este mod... Eh... Había un mod muy parecido Hace tiempo ya... No sé si es el mismo creador que lo modificó O... No sé cómo sería... Pero está muy bueno... Aparte... Ahora van a ver... Después tenemos... Bueno... Esta hice una... Madre mía... La Advance... Que... Intermediante... Ah... Esta... Que sube... Mil quinientos sesenta y tres... Tampoco... Es... Una cosa que digas... Guau... Y... Después tenemos... La Advance... Que debe subir el doble... Esto... Si... Ahí va... Esta te sube el doble... Eh... Bueno... Al igual que la otra... Esta también te sube el doble... Esta también te sube... No... Mil quinientos... Y... Esta... Que fue la primera que probamos... Ahí va... Esta te sube el doble... Importante... Esto... Miren... Eh... Esta nos sube... El doble... Pero... Tenemos las alas... Que... Estas alas son... Las de la Verrachon... Para la gente que no tiene la Verrachon... Está interesante... Porque podés usar las... 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 Las alas... Que pasa... En mi inventario van a ver... Alas... Que estuve respawneando... Eh... Porque pensé que la mochila se ponía... Si vos tenías puestas las alas... No que te daba las alas ya... O sea... Está muy chetado esto... Si... La verdad que sí... Eh... Y... Tenemos... Esta también... Eh... Que... Eh... Pará... ¿Y esta qué sería? ¿Cuál sería? Glitter White Black Diffrazz... Eh... Glitter White Modern... Bueno... En realidad... Es lo mismo... Pero son mochilas modernas... Esta viene siendo... Una mochila de acampamento... Pero... Yo como no uso las balas... Ah... Las balas... Y dale con las balas... Como yo no uso... Las alas... Porque no me gustan... Miren... Divina... Preciosa... A ver si son distintas... Ah no... No son distintas... Lo bueno que podemos... Con esto... Podemos llevar... El doble de peso... Ha habido un mod... Hace tiempo que... No sé si es el mismo creador... La verdad... No tengo ni idea... Y esto... Es... Lo que les venía a traer también... Que está muy bueno... Que... Eh... Antes que nada... Vamos a probar este... Es muy parecido... Al disfraz de... Eh... No sé como se sería... De... Ah... Que no me sale nada... Hoy... Carajo... Eh... Ah... La tenía cámara... Bien... Tengo un relajo... Y eso que recién entré... Acá... Eh... Es muy parecida... A... La del... Camuflaje... No sé como sería... La que lleva polímero orgánico... Que es... Eh... Eh... Gili... Gili... Creo que le dicen... En... En... En Europa... Es muy parecida... Y está buena con la... El traje en piel... Está muy buena... Vamos a probarlo con el traje de metal... A ver... Eh... Bien Lucho... Pusiste... Mmm... No queda mal... No queda mal... Pero lo que va a quedar bien... Es lo consiguiente... Miren... Con la... Con el skin de Manticora... Que está bueno... Lo respawneé yo... Obviamente... Porque esto no trae... ¿No? Mmm... Bien... El de Manticora... Y miren esto... Entonces... Vamos... Ponemos... Esta... ¿Dónde está? Acá... Estas son skins también... De... Armaduras de metal... Tenemos esta... Bueno... Esta es la... La común... La de Manticora... La del Scorcher... Tenemos esta... Ay... Qué chulo... Esto no sé qué es... Ah... Mirá... Qué bueno que está... Esta está muy buena... Miren cómo queda esta... Esta está genial... Y tenemos también... ¿Y esta? ¿Qué es esto? No sé si en la... No... Prehistoria... No... ¿Qué sería? En la era... Esta... De los caballeros... Existía esto... Pero... No... Vamos a leer acá... No... 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 Bueno... No es la gran cosa... Pero... Pará... Porque me falta una... Pará... Pará... Esto parece que tenés... Estás re gordo... Pero no... Es la armadura... No es el personaje... Pará porque... No... Acá... Este es el mod... De las skins... Ah... Yo sabía que me faltaban un par... Acá tenemos... Miren... Acá... Ahí está... Esa... Que es... De caballero común... Y... Esta... No... No está mal... La que... Más me gustó... Es... Esta... Que está muy buena... Y ahora vamos a ver... Cómo queda... Con la armadura de metal... La... La armadura simple... No más... Uh... Queda muy lindo... Queda... Madre mía... Uh... Qué bueno que queda... Y a ver... Este casco... Queda impresionante... Esto está buenísimo... Yo quiero eso... No... Porque te van a llamar... El venado... El venado... Esa misma... Nota... Pero quiero... Este es el común... Y... Estas serían... Las alas... Como pueden ver... Tengo... El doble de peso... Y abajo... A la derecha... Me aparece un rebufo... A ver si tengo el doble... Este es el doble... Sí... Es el doble de peso... O sea... Para un servidor... Así que... Eh... Que lo pongan... Está bueno... Está... Obviamente que se te puede romper... ¿No? A ver... La mochila... Ah... No, yo te puedo romper... Claro... Pero si se te rompe la pechera... Te rompe... Eh... La mochila... Así de armadura... Como que no tiene mucho... No queda muy bueno... Pero con la... Ah... ¿Dónde está? Acá... Con las cosas de piel... Esta máscara me encantó... Esta máscara... Me encantó... O sea... Like... Y me suscribo... Ahí de metal... Me aparecemos... Eh... No sé si ustedes jugaron a Antief... Que era un estilo... Es un estilo... Assassin's Creed... Pero en primera persona... Que Tief... Eh... Es... Como ladrón... Estaba muy bueno ese juego... Era... Era en primera persona... Lo único... Pero... Es un estilo así... Yo tuve ese... La imagen de Tief... La tuve mucho tiempo... En el escritorio... En el fondo de pantalla... Eh... Está muy bueno ese juego... ¿No? No le dieron mucha importancia a ese juego... Pero la verdad que... Eh... Daba... Daba que... Que hablar... O sea... No le digo que me lo di vuelta... Porque no... No me lo di vuelta... Pero... Bueno... Sigo subiendo el nivel... Eh... Es más... Eh... En este servidor estaba haciendo la serie... Y bueno... Ahora estamos entrando en un servidor... Y estamos haciendo series de raideos... Que es más... Termino de grabar esto... Eh... Y... Ya vi... Ya grabé hoy de tarde... Y tenemos que grabar porque vamos a raidear... Vamos a intentar raidear la tribu alfa... Lo que pasa es que... Mmm... No es que nos falte nivel... Como para raidearlo... Es una papa raidearlo... Pero el tema es que tenemos que saber que en el momento de que vamos a raidear... Se nos van a venir unas cuantas tribus arriba... Porque... Al ser la tribu alfa... Eh... Tiene muchos aliados... Y bueno... Entonces... Eh... Ahí está la cosita... No miedo... Sino que... Prefiero esperar un poquitito más... Y prepararnos nosotros psicológicamente... Así que... Muchas gracias a todos por la compañía de siempre... Me alegra mucho que les esté gustando que volvimos a ARK... No es que vuelvo ARK... Yo siempre dije lo mismo... Yo ARK... Juego por lo menos 10 minutos al día... O sea... Es como mi terapia... Eh... Bueno... Sacando cuando... No muero 555 veces, ¿no? Que... Últimamente no está pasando... Pero el otro día... En el servidor nos pasó de todo... Que tiene en el video también... Nos... Nos mató un alfa... Rex... Nos rompió la balsa... Perdimos el loot... Recuperamos todo... Cuando íbamos a desconectarnos... Que íbamos a ir a un lugar seguro... Nos agarra una ballena alfa... O sea... Nos pasó de todo... Que si es en otro momento... Desintalgo el juego a la mierda... Pero no... Relax... Tiquis... Así que... Muchas gracias por la compañía de siempre... Y como siempre digo... No te olvides de like... Compartir y suscribirte... Si no lo estás... Hasta la próxima... Chau chau... Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap